El agua de chalecos a lo mejor se encuentran de esta manera debajo En el hotel En Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí, por favor! ¡Dale, cuídas! ¡Aquí, por favor! Me voy a de bancar al Duna. Los pastelitos del aeropuerto son maliciosos. ¡Comatílico! ¡Dale de ti! ¡Suscríbete! ¡Hola, casa! ¡Hola, casa! ¡Pero en el aeropuerto! ¡Todo en los tres cámaras! ¡Pero en el aeropuerto! ¡Un saludo aquí, Paul! ¡Claro! ¡Muchayo! ¡Woo! ¡Muchayo! Probemos que yo le abro el posto a ustedes. ¡Al lunes! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Grito! ¡Los papos calientes! ¡Ey! No me vi! ¡Un saludo! ¡Pata caliente! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puesta! ¡Mira! 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 ¡Ay Juan! ¡No! ¡Me gusta! ¡Sala! ¡Saludame! ¡Julio! ¡Com mi cigarrillo! ¡Me sentí cansada! ¡Me sentí cansada! ¡Me sentí cansada! ¡Pienso! ¡Que ni siquiera existo! ¡Hasta a veces mire! ¡Que ni siquiera existo! ¿Dónde estás? ¡Necesito! ¡Apuca! ¡Te acuerdas tu olvido ¡Ya! ¡Fuss! ¡Manna! ¡Hasta metiendo en las caca! ¡Hasta metí en las caca que yo quiero! ¡En las caca que yo quiero! ¡La presidenta va a hablar después! la presidenta quiere lo que pasa aquí la presidenta quiere la presidenta la presidenta la presidenta la presidenta Con los terroristas 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 ¡Ay! ¡Al penúltimo día! Falta un poco para irnos de nuevo a la rutina. Una experiencia demasiado buena. ¡Aprende lo puedo! Te recomiendo un poco para irnos de nuevo a la rutina. ¡Aprende lo puedo! ¡Aprende lo puedo! ¡Los días, no! Ven de la taxonía de Jens. Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajajaja 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Cariño mío, sin ti no me siento vacío Me salve solo un laberinto Que las noches me salve a puro dolor Cariño mío, sin ti no me siento vacío Me salve solo un laberinto Que las noches me salve a puro dolor ¡Aquí te ha gustado! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Saludos a los patacalientes! Continuamos en 12 ¡Sin compromiso, sin compromiso! Señores, ¿qué más tiene? Tengo morcillo quitando ¡Portuano, portuano! Por un módico precio de 20 bolívares Yo estoy vendiendo unos lápiz A 5, a 5 8 y 2 por 10 ¡Ey! 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 La librería usted lo consigue a 2 por 20 Aquí tiene la oferta 2 por 15, vamos, aproveche pues ¡Hasta luego! ¡Te amo! ¡Hasta luego! ¡Te amo! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Portuano! 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 ¡Yo a este! ¡Portuano! 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 Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Gracias.